En la información internacional, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó que el 10 de enero de 2025 asistirá a la sede de la Asamblea Nacional para jurar como jefe de Estado reelecto. Esto luego de su controvertido triunfo en las presidenciales del 28 de julio, un resultado que es cuestionado dentro y fuera del país. Cabe destacar que en un acto de militares, Maduro dijo que ha recibido la invitación de parte de la Junta Directiva del Parlamento, controlado por el chavismo, para que acuda a presentar juramento en la fecha que establece la Constitución y que marca el inicio de un nuevo sexenio presidencial.